¿Qué es la higiene postural? Ya que si no la mantengo saludable no voy a poder realizar todos los ejercicios o todas las actividades que quiera hacer durante el día, como por ejemplo estar sentado, caminar, correr o tal vez tomar algo del suelo con algún peso. Entonces es importante para mantener nuestra salud con el paso del tiempo que no se deteriore nuestra columna y tengamos autonomía e independencia para hacer nuestros movimientos. Por lo que hoy día te voy a invitar a que sigas viendo este video y puedas realizar los ejercicios que te voy a enseñar para mantener una espalda saludable, para evitar, cierto, tener dolores. Realizando estos ejercicios de fuerza y también te voy a mostrar algunas posturas que nosotros realizamos en nuestro cotidiano que muchas veces no están correctas. Como por ejemplo el estar sentado con la espalda corvada. Así que quédate en el video y nos dice si tienes alguna pregunta a través de los comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por ahora? O sea, podemos llegar a encorvar nuestra espalda formando de cierto modo una joroba. Esa malformación puede comenzar desde la cadera o se puede dar como se nota al lado derecho solamente en el cuello. Además de cuando caminamos o estamos de pie Nosotros queremos recordarles que debemos mantener una postura correcta también cuando estamos sentados Principalmente porque estamos mucho tiempo frente al computador en el contexto de hoy En sus clases sincrónicas, realizando tareas y o actividades del colegio Y quizás también en su tiempo libre mientras juegan o ven videos de su interés En ese sentido, tal como muestra la imagen, el primer punto donde debes tener cuidado para mantener una buena postura al momento de estar sentado Tal como muestra la imagen, reitero, es en la parte cervical La parte cervical, tal como mostraba la imagen anterior, es el sector de detrás del cuello Pero también debemos tomar mucha atención en la postura de nuestra espalda Tal como nos está mostrando la imagen que aparece en pantalla Tenemos dos maneras de formar nuestra columna Generando una curva hacia adentro, por ejemplo, y una curva hacia afuera O en términos técnicos, una ibercifoide en la zona lumbar Y esperamos que estos consejos te hayan servido Para que nunca te veamos sentado como esta imagen ¡Ay, qué dolor me da solo verla!